Más todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es cari más Bueno ha sido para mí Más todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es cari más Bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad Te adoramos Padre Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad 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 Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres ¡Bueno eres! ¡Bueno eres! ¡Oh, mi Dios! ¡Bueno eres! ¡Bueno eres tú! ¡Por tu voluntad! Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios De lejos mi oído se ha escuchado Más ahora mis ojos se ven ¡Gracias! 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 ¡Bueno es! ¡Oh, mi Dios! ¡Bueno es! ¡Bueno es! ¡Oh, mi Dios! ¡Bueno es! 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 Oh, mi Dios, te enamoré No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es gabi más nada Bueno ha sido para mí No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es gabi más nada Bueno ha sido para mí Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios 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 Bueno eres Bueno eres, oh mi Dios